Qué curioso, ¿verdad? Que hicieron el examen. Bueno, hicieron la actividad, la enviaron y ahora ya no les funciona. Bueno. Vamos a abrir el GNS3. Y voy a compartir pantalla. Bueno, nosotros ya tenemos un esquema de trabajo. Ese esquema de trabajo, ok. Y por acá. Ese esquema de trabajo nos dice que nosotros ya aprendimos a utilizar cuando menos un router Cisco, un switch Cisco. Ya aprendimos a utilizar un Debian, a configurarlo. Les queda pendiente también terminar la actividad del Debian. ¿Quién terminó la actividad de Debian? Lo que era la configuración de la interfaz de red primaria y una secundaria por donde iban a tirar el DHCP. Lo recuerdan? Lo vimos la semana pasada. ¿Quién sí lo terminó? Y no terminan esas actividades y no las comprenden, no van a poder avanzar. Desafortunadamente, solamente son algunos, creo que fueron cuatro o tres los que terminaron lo de Linux. Y de lo de Cisco, solamente un pequeño número de personas. Entonces, aquí vamos a empezar a tener problemas. ¿Por qué? Porque no vamos a poder avanzar todos a la par. Pero tampoco yo me puedo detener para ver realmente en qué no le están entendiendo. ¿Por qué? Porque les dejo el video y les explico claramente qué es lo que hace cada cosa y no toman nota de lo que realmente se hace. Ni logran comprender lo que se está haciendo. ¿Por qué? Porque no están investigando. Entonces, no me crean ni se queden con todo lo que yo les digo. La idea de esto es que ustedes investiguen más en sus casas. Aprovechen ahorita que están afuera en sus casas tomando clases. No es motivo para que estén ustedes haciendo otras cosas ajenas a lo que es la actividad académica. Bueno, vamos a crear ahora nosotros un nuevo proyecto. En este nuevo proyecto nosotros. Si no más recuerdo ustedes ya el semestre pasado vieron lo que era Microtip y cómo operaba. En este proyecto vamos a ponerle Microtip. Microtip. Le vamos a poner. Le vamos a poner. Debian. O no sé, en orden alfabético. O no sé, en orden alfabético. Cisco, Debian y Microtip. Ahí está. Cisco, Debian y Microtip. O así, como ustedes quieran. No importa. El orden no importa. Entonces, nosotros en este proyecto en blanco vamos a acoplar dispositivos. Ya les dije, tenemos que descargar de la página de Microtip. Del área de donde aparece aquí, software. Nosotros vamos a descargar del archivero. Vamos a tratar de descargar la última versión de Microtip. ¿Cuál es la versión? Es la versión la que dice OVA. Este archivo OVA es un archivo que nos va a abrir en el VirtualBots. Bueno, ya se descargó este archivo. Pesa 38 megas. Lo abrimos. Y aquí rápidamente le vamos a dejar. Le vamos a decir terminal. Terminar, perdón. Aquí el nombre de la máquina virtual dice que se va a llamar BM. No le vamos a dejar BM. Le vamos a cambiar el nombre. Le vamos a decir que se llame Microtip. ¿Y cuál es la versión que estamos bajando? La 7.15.3. Por aquí está, mi verdad. La 7.15.3. Es la que estamos descargando. Perdón, me equivoqué de ventana. Aquí está. Entonces, le damos otra vez doble clic. Y es la versión la 7.15.3. Así le ponemos a la máquina virtual. Entonces, incluir solo la dirección MAC. Le vamos a dejar todo por default. Lo único que le vamos a poner es un identificador al nombre de la máquina. Y le vamos a dar terminar. Entonces, aquí ya se nos acopló con una memoria de video, una memoria RAM. Vamos a configurar esa máquina virtual porque queremos que interactúe dentro del GMS3. ¿Van bien hasta aquí ustedes? Sí, profesor. Bueno, entonces, en configuración, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Decirle aquí que él cuando menos va a tener... Va a tener un adaptador. Posiblemente que va a ser NAT. Que va a recibir internet. Va a tener un adaptador que va a ser no conectado. Y es todo lo que vamos a configurar. Dos adaptadores. Uno como NAT y uno no conectado. Le damos a aceptar. Y acá en nuestra simulación, en el GMS3, en Edit Preference, vamos a acoplar esa máquina virtual dentro de las máquinas virtuales de Virtual Bots. Entonces, hagan de cuenta que le van a dar a Edit Preferencias y le van a dar al listado de Virtual Bots y le dan aquí abajo al que dice Virtual Bots VMS. Entonces, vamos a agregar uno nuevo en el botón New. Le damos Siguiente. Y aquí nos lee las máquinas virtuales que tenemos ahí en el Virtual Bots. La que queremos es la 7.15.3. Esta máquina virtual es la que queremos acoplar. Entonces, ya la acoplamos. Nosotros, pues aquí le pusimos nosotros un adaptador de red. No quiero que tenga un adaptador de red. Yo quiero que tenga dos adaptadores de red. Está bien, porque son los que yo definí en el otro lado. En el GN, en el Virtual Bots. Entonces, yo ya le dije dos adaptadores de red. Ustedes igual, si quieren cambiarle por ahí el símbolo, por aquí pueden encontrar símbolos. O igual pueden utilizar un símbolo X que ustedes descarguen para que se vea más bonito el icono de lo que es el microtech. Microtech. Entonces, ustedes lo pueden cambiar. Pueden ponerle otro. Yo le voy a poner aquí este para que se vea como si fuera un router o un firewall que aparezca diferente. ¿Ya vieron? Entonces, ustedes lo pueden descargar. Uno del internet. Y lo pueden poner aquí en Custom. Le pueden decir que cargue un símbolo. Y ese archivo, pues lo van a dejar ahí. Ya existen varios templates para microtech. Los pueden buscar. Entonces, ahí lo pueden hacer ustedes a como más les guste. ¿No? Ya dependiendo el gusto de cada quien. Entonces, ya tenemos nuestra máquina virtual con dos adaptadores de red. Con 1024 de RAM. Y está aquí en el Virtual Bots. Entonces, le damos a aplicar. Y OK. Y esa máquina virtual ya nos va a aparecer aquí. Dentro de los dispositivos que nosotros vamos a utilizar. La vamos a arrastrar. Esta máquina virtual. Y vamos a arrastrar nosotros un switch Cisco. Y vamos a arrastrar de momento una VPS. Aquí de lo que es el. El. La simulación del GNS3. Vamos a iniciar todos los dispositivos. No importa. Le vamos a decir play a todo. Que se inician todos los dispositivos. Del material de configuración. De lo que es Microtech. Ustedes ya tienen videos de referencia. De la vez pasada. Del semestre pasado. Van a tomar como referencia esos videos. Y en esos videos. Van a configurar cuando menos ahorita. En esta actividad. Un servidor de HCP. Que le dé una dirección IP. A esta computadora. Bueno. ¿Cómo le voy a dar? ¿Cómo le voy a hacer? Voy a abrir. La consola. La consola. No me aparece la consola. No me aparece la consola. Acá prendió. Pero no me abre. La consola. No me aparece 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 la consola. Ok. Voy a parar la máquina virtual esta. Le voy a mandar el apagado, no automático. Y por acá la voy a eliminar del proyecto. Bueno, en Edit Preference, aquí en VirtualBots VMS, en MikroTik, le vamos a decir Editar. Aquí donde dice Console Type, vamos a ponerle TlN. Y le damos OK y otra vez OK. Entonces, ya cuando arrastre yo aquí el dispositivo y le dé iniciar a la simulación nuevamente y que inicie lo que es la máquina virtual, ya me va a tener que habilitar a mí el botón derecho para conectarse por consola a ella. Aquí ya me aparece el botón consola. ¿Ya vieron? Entonces, es una opción que tal vez cambió en el GNS3 en las últimas versiones. Recuerdo o quiero recordar o hacer memoria que anteriormente sí nos permitía hacer la configuración de consola directo. Bueno, aquí está. No importa. O sea, nada más para que nosotros viéramos. Pero igual tenemos nosotros nuestro Windows XP aquí. Son las formas de cómo nosotros podemos acceder a configurar el dispositivo. Si se fijan, aquí ya me apareció la pantalla del login, ¿verdad? Entonces, aquí no hay ningún problema. El detalle está. Bueno, el detalle está en que necesitamos una herramienta que nos permita a nosotros configurar esto más fácil. Porque en ocasiones por consola nos va a quitar mucho tiempo. Yo por eso anteriormente les había dicho que utilizáramos el Windows XP. Este Windows XP, pues, le vamos a decir iniciar también. No sé cuánta memoria RAM tenga configurada el Windows XP, pero ustedes tengan cuidado. Bueno, igual está de un giga la máquina virtual. Aquí se torna pesadito ya el entorno. ¿Por qué? Porque ya tenemos esta máquina virtual. Tenemos esta otra máquina virtual. Y estamos jalando otra máquina virtual. Más lo que tengamos aquí abierto nosotros. Y otras cuestiones, entonces. Vamos a esperar a que inicie nuestro Windows XP. Bien, aquí yo tengo una versión del Winbox viejo. Y como esta es una versión nueva, no nos va a funcionar a nosotros. Entonces, aquí se nos genera un pequeño problema. ¿Por qué? Porque no hay una transferencia. Nosotros necesitamos descargar de Dom Loads la última versión del Winbox. Posiblemente de 64 y bajamos la de 32. Aquí, en descargas, yo los tengo los archivos, pero yo no puedo arrastrar este archivo hacia la máquina virtual. Ah, sí, sí me dejó. El de 32 bits sí me dejó arrastrarlo. Entonces, aquí lo voy a tener. Lo dejo a ustedes. Entonces, yo lo tengo que abrir. Y en Neighbors, él tiene que buscar el microtip. Pero obviamente ahorita no me va a encontrar nada. ¿Por qué? Porque no tengo en la simulación ahorita nada conectado. Entonces, ¿qué necesito yo? Cuando menos configurarlo o conectarlo a cualquier adaptador de red. ¿Va? Entonces, aquí esto que es. Es esta cosa. Entonces, aquí él ya está leyendo que tiene alguna conexión hacia la red. Independientemente si tengo o no tengo internet. Lo único que necesitamos es que esté conectado para que el Winbox dentro de los Neighbors alcance a leer la información de la MAC address a la cual él se va a conectar. Díganme si pudieron arrastrar el Winbox ustedes. Sí, profesor. Bueno, entonces, si los dejó. Vamos a abrirlo con el usuario admin y sin contraseña. Creo que es. Admin, admin. Le vamos a poner. Vamos a conectarnos. Por el IPv6 con el admin. Ok. No lo acepta. Usuario admin. Ahí está. De momento, sí nos funcionó por el IPv6. Vean. En la dirección MAC address IPv6 denle y con el usuario admin sin contraseña denle conectar. Donde dice el password, no le pongan nada. Déjenlo así por default sin contraseña para que no estemos poniéndole alguna configuración. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros en este equipo es. Gracias. 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 En IP de HCP client, nosotros vamos a configurar un cliente. De hecho, ya está configurado en el Ether 1 un cliente. Ese cliente es la primera interfaz de red que nosotros configuramos. Hagan de cuenta que ahorita el MikroTik por sí solo tiene configurado las interfaces para poder salir al Internet. Ah, nos va a pedir un nuevo password. De password pónganle admin, no batallen. Admin, admin, ya se acabó. Ahora, si yo le tiro ping a www.google.com, bueno, él ya me resuelve. Esta configuración a mí no me sirve porque es la configuración que trae por default. Entonces, ¿cómo puedo resetear yo esa configuración? ¿Por qué? Porque yo quiero que ustedes lo aprendan desde el inicio. Le vamos a decir en System, Reset Configuration. ¿Sí lo ven aquí? Reset Configuration. Voy a configurar el mouse. Mouse. Mouse, 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 mouse. Botón principal. Girar, activado, configuración adicional del mouse. Puntero. Puntero, puntero, puntero. Oscurecer, mouse. Ay, aquí no le entiendo, blanco. Panel. Control. Mouse. Puntero. Opciones de puntero. Ok. Ya nada más eso quería hacer en la configuración del Windows, no sé cómo se hace del 11 ni del 10. Tengo que abrir el panel de control viejo. Entonces, en Reset Configuration, aquí, si se fijan ustedes, le vamos a dar. Y le vamos a decir que no, aunque no guarde nada, que no tenga default configuration y de que no haga un respaldo de nada, que lo deje tal cual. Entonces, le decimos que ejecute esa acción y nuestra máquina virtual, pues, se va a reiniciar. De hecho, ya, ya se apagó y aquí está cargando de nuevo mismo. Entonces, ya prendió. Si se fijan, es muy rápido. En cuestión de segundos lo hizo. Aquí nosotros, pues, nos vamos a esperar a que se reactive la comunicación. Y ya nos leyó el IPv6. Le vamos a decir conectar. All Password, Admin y Nuevo Password, Admin y Admin. Cambiar ahora. Ah, no había Password antes, es cierto. Ya. Le vamos a cambiar. Entonces, si nosotros nos vamos a IP Address, no debería de tener él una configuración aquí. A ver, ¿qué es lo que pasa? System, Reset Configuration. No Default Configuration. Le voy a dejar ahí. No Default Configuration. Lo que quiero es que no cargue nada de configuración de la predeterminada que él trae para que nosotros lo configuremos. Me volvió a poner la configuración. Ay, no. Admin, Admin. Bueno. No obedece la instrucción. Bueno. Lo que vamos a hacer nosotros es en DHCP Client. Le vamos a eliminar ese cliente y se va a borrar. Y nos vamos a ir a IP Routes. Y debemos de tener en blanco. Y en IP DNS son las pantallas principales que nosotros vamos a utilizar. Estas pantallas son las que vamos a utilizar para configurar este equipo. Entonces, no hay nada ya configurado. ¿Qué es lo que hice? En IP DHCP Cliente, yo eliminé lo que tenía aquí. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a configurar yo mi MikroTik para que esa interfaz de red que está como NAT pueda recibir una dirección IP de la red mía nateada por medio del adaptador de red VirtualBot. Entonces, le voy a decir DHCP Cliente y voy a añadir una dirección. Voy a seleccionar una interfaz de red para que reciba una dirección IP dentro de la red nateada de VirtualBot. Entonces, no tengo que cambiar nada. Solamente agarro el Ether 1. Y en IP Address, si ustedes se fijan, ya se habilitó la dirección IP que se le asignó. Y en IP Routes, por acá, él tiene que va a tener como Gateway esta dirección IP, que es la del VirtualBot. Es el adaptador del VirtualBot, la 10.0.2.2. Es una dirección IP que me asigna como Gateway para poder salir al Internet público. Y en DNS, aquí nosotros vamos a definir un DNS que sea estático. Vamos a dejar que sea el del Google. Le vamos a dejar aplicar. Es lo único que vamos a hacer. Entonces, para que sepan cómo se configura, es así de momento. Luego, vamos a hacer una actividad diferente para transportar, en lugar de que sea por una red NAT, que interactúe con una red real. Vamos a abrir la terminal. Y le vamos a decir, bueno, admin, admin. Y le vamos a decir yes y quitar. Vamos a tirar ping a www.google.com. Nos resuelve. Quiere decir que tiene conectividad al Internet. Esa es la primera parte de la actividad. La segunda parte es que nosotros configuremos un DHCP. Pero para configurar un DHCP, ¿qué necesito? Un interfaz de red. ¿Cuántas interfaces de red tiene nuestro adaptador de red? Díganme. ¿Cuatro? No, tiene dos. Nuestro microtik tiene dos interfaces de red. Esas dos interfaces de red, una va a ser NAT y la otra es la que nos va a servir a nosotros para utilizar el DHCP. Entonces, en address list vamos a crear un direccionamiento IP diferente. Un 192.168.1.254.24 con un network 192.168.1.0. ¿En qué interfaz? En la Ether 2. Le damos aplicar y le damos OK. Bueno, ¿qué es lo que sigue ahora? O sea, que esta dirección IP que está dentro de la interfaz Ether 2. Hay una herramienta por acá dentro del menú que dice IP DHCP Server. Esto es para configurar el DHCP aquí en microtik. Ustedes ya lo vieron en Cisco, ya lo vieron en Linux. Y ahorita lo estamos viendo en microtik. ¿Por qué? Porque la idea era de que nosotros viéramos y conociéramos las redes híbridas. Este va a ser un trabajo de una red híbrida donde en microtik vamos a crear nuestro servicio de DHCP y la salida al internet de enmascaramiento y un servidor DNS dentro de la red con Linux y un switch que capture las VLANs que van a salir del microtik. Y podemos habilitar un monitor de red porque es parte de la materia el que nosotros instalemos o y configuremos o que entendamos lo que es un monitor de red. Bueno, vamos a darle aquí a DHCP Serap. Está más ambientado, está más fácil. ¿Cuál es la interfaz de red en la cual nosotros queremos cargar el DHCP? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice cuál es la interfaz en la que vamos a lanzar el DHCP? ¿En la 2? En la 2. ¿Por qué la 2? ¿Por qué es la que estamos configurando? Bien. Algo así. Entonces, es la interfaz 2. Le vamos a dar siguiente. Este es el espacio de trabajo, 192.168.1.0. Este es el gateway de la red, la interfaz de red por sí misma, la IP. Este es el número de direcciones o el pool de direcciones que va a asignar. Y este va a ser el DNS. Lo vamos a cambiar y le vamos a decir que sea de momento el del Google. Así lo vamos a dejar. Ahora, el list time, pues mientras menos tiempo dejemos de list time, mejor. Y ok. Ya terminó. Yo, como estoy conectado por el cable de red al microtik dentro de esa interfaz de red, ¿qué es lo que tendría que pasar con mi adaptador de red aquí? ¿Qué es lo que tendría que pasar aquí? ¿Qué me tiene que hacer? Díganmelo. Si yo desconecto el cable de red y lo vuelvo a conectar, ¿qué tiene que pasarme aquí en el microtik? Pues tiene que dar una dirección, ¿no? ¿De cuál red? ¿Ya vieron? Bueno, volviendo al tema y a la actividad. Aquí nosotros ya configuramos nuestro DHCP. Dentro de las actividades que nosotros tenemos aquí en IP, DHCP server, en LISES, vamos a ver que encontramos un equipo que está operando de manera dinámica. Este equipo puede cambiar su dirección IP después de los cinco minutos, dependiendo si hay más equipos de la red que operan. Pero ese mismo equipo yo lo puedo cambiar y hacer la dirección IP estática, dándole doble clic y dándole make static, dándole ok, se quita la D. Y en lugar de la 253, le voy a decir que tenga la 1-1. Entonces, ahorita de momento sigo teniendo la 253, pero si yo le digo reparar, me va a resolver, me va a liberar la IP y me va a asignar la dirección la 1-1. Ya la tengo, miren, ya me apareció la 1-1. Entonces, esta es parte de la actividad que ustedes se van a llevar el fin de semana para trabajar. Sumado a eso, bueno, esto es lo que se van a llevar para el fin de semana para trabajar con esto. ¿Va bien? Ya lo hicieron, ya lo han hecho. Quiero nada más ahorita que dentro de la simulación puedan configurar el microTIC y con la máquina Windows XP acceder a él para que puedan establecer las configuraciones para que pase el DHCP. De momento, nuestra máquina virtual no va a tener internet. No va a tener internet. Para que tenga internet, nosotros necesitamos aplicar una regla, pero esa regla luego la vamos a explicar. O igual, lo podemos hacer ahorita. Esa regla es una regla de enmascaramiento que está dentro de Firewall, en las opciones de NATEO. Consta de que nosotros ejecutemos una acción de enmascaramiento sobre una red. Esa red es la 192.168.1.0, diagonal 24, en donde la interfaz de red que nos va a dar salida al internet es la Ether 1. Eso es lo que nos dice aquí las reglas para que nuestra red, esta, la 192.168.1.0, tenga salida al internet. La acción se llama enmascaramiento o masquerade. Se llama así. Entonces, yo cuando abro el navegador, ya él me tiene que decir o me tiene que lanzar algo, ¿no? Entonces, le puse cualquier cosa y me puso, no sé lo que es. Entonces, eso es el principio básico para que nosotros iniciemos la configuración de nuestro Firewall para que nos dé servicios por medio de un Getway. Ese Getway está aquí en las rutas y es el 10.0.2.2. ¿Y ese cuál es? La interfaz que hace comunicación con ese Getway es la Ether 1. No, pero el Virtual Bots lo está virtualizando ahora sí de lo que es la configuración de sus adaptadores de red. Por acá vamos a buscar panel de control. Panel, no, por acá. Panel. Red. Centro de redes. Adaptador. Está trabajando con esta interfaz de red. Miren. Con esta que está aquí del Virtual Bots, esta interfaz de red es la que está haciendo todo el trabajo. Y está asignándole de manera, está natiando hacia lo que es el Virtual Bots. Una red. Está virtualizada aquí. Está dentro de las redes NAT. Aquí no nos aparece, pero él la crea automáticamente para que nosotros podamos navegar. Y es así como está operando esto. Podemos transportarla a la red real para poder visualizarla. Entonces, de momento, esto es lo que quiero que se lleven de tarea para que el lunes me lo presenten. Obviamente, el lunes no hay clases. Según el calendario de la UAS. Según el calendario UAS, dice que el 16 de septiembre no hay clases. Entonces, me lo van a entregar el día 17 de septiembre. ¿Va bien? ¿Tienen dudas? ¿Está difícil? ¿No? ¿Cómo les va? ¿Está difícil? Profe, no va a subir este video a YouTube. Porque me perdí poquito cuando estamos instalándolo. ¿Y quién eres? Imelda. Ay, Imel. Ya empezaste. Ya empezaste. Sí, lo voy a subir a YouTube. ¿Quién más? Ok, gracias. Dime. Ya, por fin, ya agarró mi GNS3. Le enseño la actividad. A ver, dale. Sí. Sí se ve. Sí. Aquí está ya. Pero esa no es una dirección IP la que debes de estar recibiendo. Tienes que conectar tu equipo a un nodo de red o a un puerto del switch. Está conectado. ¿A dónde? Fíjate, ¿a dónde está tu computadora conectada? Ah, bueno, está al switch. Pero ese switch no está pasando a la información correctamente. Pasa el mouse por encima del switch. Dale escape. Presión escape. Presión escape. Dale un clic en lo blanco. Ok, y listo. Nada más déjalo así encima para ver qué es lo que aparece. El truncal, ¿dónde lo definiste tú? Del router al switch. El truncal es el puerto por donde van a pasar todas las bilans. Entonces tengo que cambiarlo. Pues no sé cómo lo hiciste tú. Tú en tu código, revisa tu código y fíjate dónde creaste el truncal. Ábrelo. Dale con el botón derecho a consola. Dale enter. Dale show running config. Pegado. Bueno, menos config. Es menos config. Y sin espacio. Dale enter. Enter 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 enter. dale. Sigue le dando, sigue le dando. No, aquí le moviste a mucho y creo que te ayudaron. Síguele. Es que lo saqué de su video de YouTube. Sígueme. Es que lo hiciste sobre otra actividad que ya habías hecho. Es que ya lo tenía y no me agarraba y lo otro no lo eliminé. Pues ahí está la información. Estás conectando más los cables. Tienes que interpretar la información que está allí en el en el switch y cambiar tu truncal. Tu puerto truncal está mal está mal conectado nada más. Tu puerto truncal. Entonces lo voy a volver a hacer y hasta mañana se lo enseño, ¿verdad? Y tú crees que mañana me vas a agarrar. Pues quién sabe. No, ojalá y sí. Mañana que mañana es sábado. es sábado. Sígueme. Profe, yo también la tengo para enseñársela. A ver, rápido. ¿Se ve? Sí. Aquí está la IP. ¿Tú quién eres? Watson. Watson, sí. ¿Y por qué te gustó la 172.16? Pues, no más, porque ayer dijo que la cambiáramos. Ah, bueno, está bien. Yo también le puse esa. Y aquí ya cambia de la 5 a la 6 porque está en rango. no está en rango o cómo las configuraste en rango. Sí, las configuré en rango de la FMI. La idea era de que no utilizaran el comando rango, que lo hicieran de una por una, solamente configurar cuatro, pero ustedes las dejaron en rango. Pero la idea es de que aprendan de ambas maneras. esa era la finalidad de la actividad. Bueno, miren, ya son las 8.51, ya va a entrar el siguiente profesor, de hecho, no sé si ya entró. ¿Ya terminaste, Manuel, tú también? Sí, ya terminé, te lo quería enseñar. A ver, muéstramelo rápido. y no te va a funcionar. Pero yo me quedo porque ahorita no estaba viendo. ¿Pero por qué le das stop? No, no guardaba esa cosa. No ocupas, tiene que cargar, espérate un ratito. ¿Pero? No le des stop a la máquina virtual, ábrela otra vez, la del Windows XP. Allá abajo la tienes. Eh, profe, yo también se lo quiero enseñar, pero ya está ese. Ya se acabó la clase, nada más el Jesús y no sé si ande el Héctor por ahí ya conectado. No se ve conectado. A ver, abre el VirtualBots tú. Ahí lo tienes abierto abajo, el del XP. Sí, está aquí, pero. La pantalla que se sigue. Es de Henry. El que sigue. Dale Henry. Ah. Vamos a ver. Aquí está, lo tengo conectado. Me da la 100, 192.168.2.2. Lo tengo conectado de ruta cero. El es de cero y al tres, porque este está en modo truncal. Y del switch del cero al Windows cero y me da el IP y si lo quito, me da el IP con rango seis. Al uno. Aquí me da las seis por el modo truncal que lo definí. Y el otro, qué direccionamiento IP te da? La uno, la uno que, a ver, quiero ver. A ver, en cuál? Uno punto cero o uno punto uno? Otra, otra vilán diferente. Aquí en el uno. Ya valiste. No, mi grafio como no. Aquí me da la tres punto dos. Vale, está bien. Paul Torero, es verdad? Sí. sale. Nos vemos mañana. El martes. El martes. Por cierto, adiós. Up. Un saludo. El martes. Valeria, ¿nos va a dar el siguiente, profesor? No, no va a dar. Dijo que iba a tener que ir a un trámite hoy, el pasaporte de ayer, dijo. No ha decidido nada. No ha decidido nada. Pues tenemos tiempo para comer. No va a dar clase. No, pero la madre es el pasaporte.